¿Cuál fue el resultado de la carrera de la carrera? Casa contra... Si no recuerdo mal... Español de Alquián, ganamos 2-1. En Cartagena, ganamos 0-1. Ginio, Corpa y Lopito. Dos. Contra Atarfe, aquí en casa, doble amarilla. Y contra San Pedro, en casa, roja directa. Muestra... Creo que... Marto, 4-1. También Granada B, 1-4 en casa. Ocho. He metido pocos. Primero fue en Castellón. Y de penaltis. Y luego metiótelo de penaltis contra el Granada B, allí en Los Cármenes. Y en el Romano contra el Mérida, también. Ahí me pilla. Me tengo absolutamente ni idea. De los 100 en Liga, creo que jugó a Zubá... 99, 98.